Ahora, precisamente vinculado con esta disociación entre los políticos y la gente, está el momento Pani. Carlos Pani, bella noche, bienvenido. Gracias Nelson. Efectivamente, esta proliferación de candidatos poco convencionales, con una expresividad distinta, con una instalación desde otros lugares en la política, están relacionadas con el malestar que genera la política convencional en muchísima gente, cada vez en más gente. Y esto se expresa o se está expresando en las distintas elecciones que estamos viendo en las provincias. Y ya tuvimos una experiencia en las elecciones del 2021, las primarias y las generales, que fueron las de mayor nivel de abstención de la historia y la democracia desde 1983. Más que el 2001, más que el 2001. Y si empezamos a ver estos fenómenos en las provincias, en estos días, por ejemplo, este domingo pasado, los niveles de abstención en Mendoza, inclusive los niveles de abstención en Corrientes, más allá de las aclaraciones que hacen las autoridades de que en los escrutinios provisorios no está bien tomado el número de votantes, el fenómeno se repite. Hay un retiro de la gente respecto de la política, hay un desinterés que se manifiesta inclusive en las dificultades que tienen hoy los encuestadores para recabar la opinión del público porque la gente no quiere hablar de política. ¿A qué se debe esto? Vamos a ensayar algunas hipótesis que nos permiten, al pensar el problema, mirar mejor el fenómeno. Uno, obviamente hay un malestar económico muy marcado por una crisis que no solo es profunda, sino sobre todo muy duradera. Un chico de 20 años que tenga memoria política desde hace 10 años en la Argentina, nunca vio crecer al país. Las noticias de la economía para los jóvenes han sido malas en los últimos 10 años, bueno, obviamente también para los grandes. Dentro de ese problema, que es el malestar económico, que determina que la gente dice la política me está dando muy malas prestaciones, hay un fenómeno principal, la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación produce el deterioro del salario. Y daría la impresión de que entre todas las motivaciones que tiene uno para votar, la más importante es el poder adquisitivo del salario. Si se deteriora, produce muchísimo enojo y produce este rechazo a la política que estamos viendo en todas las elecciones. Segundo fenómeno, y esto es una idea que tiene algunos años, no tantos, se la escuché a Marcos Peña, el jefe de gabinete de Macri, que es un estudioso del fenómeno de la organización de la política, de los métodos de la política. Y él señalaba, y sigue señalando, que atrasada está la política respecto de otras actividades en relación con la vida concreta de todos nosotros, de todos los días. Por ejemplo, todo el mundo ya se maneja en relación con cualquier institución, el consumo, comprar en el supermercado, conseguir una consulta médica a través de aplicaciones, del teléfono. El teléfono es el lugar de la vida. Para votar hay que hacer una cola, ir con una papeleta, ni siquiera como en otros países, Estados Unidos, podés votar por correo. Digamos, la política en sus métodos produce un alejamiento, distancia, requeriría de una gran actualización, de una gran modernización metodológica de sistemas. Y hay un tercer tema, que también nos hace dudar de la capacidad de los políticos para acercarse con la gente. ¿De qué hablan? Cuando uno mira la televisión, mira la publicidad política, mira las redes, ¿de qué habla un político? En general los hablan no de nosotros, nos hablan de ellos mismos. Hay una especie de egocentrismo, de narcisismo, donde el producto son ellos, y han dejado hace mucho tiempo de hablar de nuestra vida cotidiana, de los problemas que tenemos, que son bastante intrincados, como se ve en todas las encuestas, y no hace falta mirar encuestas. Hace falta nada más que ir al supermercado, o tener algún episodio de inseguridad a la noche en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, o en cualquier conurbano del país. Tres factores, entonces, que nos explican un problema. Y ese problema es que a cuantos años de la restauración democrática, a 22 años del que se vayan todos, la política, la democracia, está presentando ciertos rasgos de desapego de la gente, que después repercuten en la falta de autoridad de los gobiernos para hacer las reformas que hay que hacer, a ver si vivimos un poco mejor. Gracias, clarísimo, clarísimo. Carlos, muchas gracias, Ed. Te esperamos la semana que viene.